Bien, vamos a empezar con lo que es el aula virtual. Para el aula virtual vamos a usar este sistema llamado Moodle, el cual nos permite gestionar lo que son cursos, profesores, alumnos, subir materiales, crear actividades, subir videos, una serie de contenidos que podemos subir y además evaluar al alumno respecto al curso. Bien, vamos a empezar primero, ¿qué cosa es este sistema? Es un LMS, cuando decimos LMS nos referimos a un Learning Management System, bueno, esto no nos dice mucho, pero básicamente es una plataforma educativa para gestionar el aprendizaje, de ahí sistema para gestión de aprendizaje. Y como dije, lo que tiene esto de especial es que podemos evaluar al alumno y podemos hacer un curso que sea presencial, semipresencial o que sea totalmente online, actualmente a distancia, ya que puedes hacer evaluaciones, puedes hacer que la gente obtenga certificados una vez que cumplí el curso, puedes hacer que la gente separe por módulos el curso y hasta que no apruebe el primer módulo no pueda pasar el segundo, por ejemplo. O que de repente si no aprueba o da el examen y no se conforma la aprobatoria, no pueda pasar el siguiente módulo. No, todo este tipo de cosas nos permite hacer este sistema. Ahora, ¿qué significa esta palabrita de Moodle? Bueno, es la literatura de Modular, Object, Oriente, Dynamic, Learning, Environments. Igual tampoco nos dice mucho esto, pero básicamente es un entorno de aprendizaje dinámico. ¿Dinámico por qué? Porque hay interacción. Hay una interacción entre lo que es las actividades que puede hacer el estudiante y aquellas que también puede hacer el profesor. En este sistema tiene sistemas de chat, tiene esforos de debate, tiene clusarios. Entonces hay una interacción tanto entre los alumnos como el profesor junto a los alumnos. No, de ahí el tema que sea dinámico. No es simplemente subo contenidos y bueno, ya vean ustedes cómo lo aprenden, ¿no? No funciona de esta forma. Sino que la idea es de que yo suba contenidos, suba estos materiales y la gente pueda preguntar, pueda de repente hacer sus consultas o incluso aportes. Si alguien quiere aportar alguna cosa, pueda subir a la plataforma y todos puedan ver este aporte. Entonces es un poco la idea de este sistema, que no sea estático, ¿no? No es como cuando bajas un PDF, lees el PDF y ya se acabó todo, ¿no? Sino que la idea es que además de leer este PDF, puedas aportar con algo, puedas resolver un cuestionario, puedas de repente, también se puede dejar tareas. Entonces, se puede dejar una tarea en la cual tengan para resolverla a cierta fecha determinada. Entonces, todo este tipo de cosas le permite evaluar este sistema de Moodle y tanto el profesor como el administrador de la web puede acceder a todos estos contenidos y poder saber qué alumnos, por ejemplo, han sido evaluados, qué alumnos entraron a una tarea, qué alumnos entraron a la tarea fuera de tiempo, ¿no? Todo este tipo de cosas me permite evaluar este sistema, ¿no? Y luego calificarles, pasarles notas. ¿Cuáles son las características importantes de este sistema? Un tema importante es la distribución de contenido. La idea es que yo este contenido que creo en mi plataforma virtual, yo lo podría exportar de repente a otro sistema. Tiene un método del cual yo puedo exportar mis contenidos o yo podría este de repente pasar un curso a otro, a otra plataforma. No puedo compartir cursos, intercambiar cursos. Entonces, hay una distribución de contenido. Luego es un espacio de participación y colaboración, ¿no? Que es lo que decía anteriormente. La idea es que no sea estático, ¿no? Sino que la gente pueda ingresar al aula y pueda este interactuar y pueda no solo ser un mero observador, sino además interactuar, ¿no? Participa de alguna manera en lo que son los foros, por ejemplo, o lo que son los chats. Y permite evaluar la presidencia de los alumnos. O sea, no basta que el alumno participa, sino que además se puede evaluar qué alumnos participan y qué alumnos no. Entonces, ahí me dirá, ¿no? Oye, ¿tantos alumnos dejaron respuesta? ¿Tales alumnos no quedaron un aporte? Entonces, yo podría de ahí sacar notas de repente, ¿no? Los alumnos que no participaron tienen una nota, los que menos participaron otra, y los que nunca participaron, bueno, están jalados, ¿no? Entonces, todo eso lo puedo también evaluar. Y permite que los participantes se comuniquen entre ellos. O sea, no solo es una comunicación entre el estudiante y el profesor, sino también entre los propios estudiantes. Entonces, podrían entre ellos conversar y comenzar a discutir los temas, ¿no? La idea es que las tareas, las evaluaciones sean participativas. Ahora, acá he puesto tres roles de usuario. En realidad, en Moodle hay más roles de usuario, ¿sí? Pero los principales, lo que por defecto se activan, son estos tres. Lo que es el administrador del sistema, lo que son los profesores, que es la parte que ustedes, sobre todo, tienen que ver, y lo que son los estudiantes. El administrador tiene control total sobre la plataforma, ¿no? Él puede crear usuarios, puede hacer unas roles, cambiar contraseñas, bloquear usuarios, suspender usuarios. Todo lo que te pones del usuario, él puede hacerlo, ¿no? El administrador está capacitado incluso para crear más administradores. Además, él es el que va a crear los cursos. ¿No? El administrador finalmente cree el curso y el profesor se encargará de llevar contenidos de ese curso. El administrador es el que define el curso, el que define cuántas unidades está en este curso, las fechas del curso, a partir de qué fecha se habilita el curso y cosas así puede configurar el administrador. ¿No? Entonces, el que tiene la chamba fuerte, ahí va a ser el administrador. Luego está el tema de matrículas. También puede crear alumnos. O los alumnos pueden matricularse y el administrador dirá si pueden o no ingresar al curso. ¿No? Entonces, eso lo va a hacer también el administrador. Puede asignar que cada estudiante vaya un curso determinado o puede incluso también asignarle que algunos estudiantes sean suspendidos o participen en más de un curso. Todo eso lo va a ver el administrador. También puede hacer ajustes en el diseño. En el caso del aula que tienen ustedes, ya ha sido ajustado el diseño para que sea acorde a la empresa. Entonces, no haría falta, pero todas las puede hacer ajustes en cuanto al diseño. Ahora, hay módulos, existen algunos adicionales que se le pueden poner a este sistema de módulos según cada necesidad de cliente. En este caso, ya están instalados algunos de los básicos. Pero si ustedes buscaran de repente en internet, buscaran un módulo que les interesa o compren un módulo incluso, pueden instalarlo si usa la cuenta del administrador. En el sistema de seguridad. No, en seguridad hay varias cosas que se pueden hacer ahí. En cuanto a la seguridad, puedo definir cuántas sean más seguras. Puedo definir, por ejemplo, que algún tipo de usuario sea bloqueado, que unos IP sean bloqueados. No, por ejemplo, los hackers, por ejemplo, cuando vienen, vienen pues de Rusia, de otros países. Entonces, yo podría bloquear todos los IPs que vengan de Europa, digamos, de esa parte de Rusia. Entonces, yo ya sé que somos hackers, entonces los puedo bloquear. Es decir, una serie de funciones, ¿no? Eso ya es el tema del administrador. Y, bueno, vamos al tema del profesor, que es la parte que más les interesa. El profesor es el que va a crear los contenidos de los cursos. Bien. Más adelante vamos a ver qué en los cursos se puede dividir en lo que son actividades y lo que son recursos. Bien, también el tema de evaluaciones, ¿no? Se pueden crear exámenes. Entonces, lo usual es que se creen bancos de preguntas. O sea, crean de repente un banco de 50 preguntas, 100 preguntas por curso y luego al azar cada persona que va a ser evaluada le van a aparecerle ciertas preguntas. Eso es para que nosotros les toque lo mismo, ¿no? Porque imagínense que hagan un curso y todos tengan las mismas preguntas. Todos van a copiar y todos van a quedar iguales, ¿no? No es la idea. Entonces, lo usual es que crear un banco de preguntas, yo creo unas 50, 100 preguntas y al azar a cada usuario le tocarán unas 20, ¿no? Y de esa manera se evita un poco el tema de que se copien entre ellos las evaluaciones. Ahora, el profesor también puede matricular a alumnos. Sin embargo, se le asigna esa posibilidad. Aunque lo usual es que lo haga al administrador. Lo usual es que el administrador se le matricule a alumnos. Y luego está el tema de las actividades. Eso vamos a hacerlo más adelante. Actividades son los chats, los foros. Puede definir los datos. Por ejemplo, puede ser que el chat solo haya habilitado desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde, por ejemplo. Entonces, yo sé que de 5 a 7 está el reto de chat. Después se cierra y ya nadie participa en eso. Es un poco como tema de seguimiento, ¿no? Porque se supone que el profesor no tiene 24 horas a día. Tiempo, ¿no? Se supone que el profesor en ciertas horas y esas son las que va a instar el curso, ¿no? Luego está el tema del estudiante. El estudiante, bueno, se supone que ustedes tendrían que explicarle un poco al estudiante cómo van a trabajar. Debería haber un cierto tema de capacitación al estudiante. Por lo menos básica, ¿no? Si hubiese ido a Moodle tiene una interfaz realmente sencilla para estudiante. Siempre es bueno que le expliquen un poco, ¿no? Cómo funciona. Acá tienen cursos asignados. Pueden ver los cursos. Pueden descargar los recursos que ustedes van a subir. Hacen las actividades que ustedes asignen y resuelven evaluaciones, ¿no? Aparte, pueden entregar las tareas. Más allá de no sé cómo quedan las tareas. Bien. Esta es la estructura más o menos del hable virtual. Como les dije, hay dos tipos de... Cada curso tiene dos tipos de elementos, ¿no? Lo que son los recursos y lo que son las actividades. Los recursos son estáticos. Entonces, es lo que el docente va a dejar ahí. Puede dejar archivos. Puede ser Word, PDF, Excel, lo que ustedes requieran. Bien. Cualquier formato que ustedes deseen pueden subir ahí archivos. El tema de cada uno de los archivos es que no sean demasiado pesados. No. O sea, si tienen que subir un archivo de 100 megas, no van a poder subirlo. Nada más van a llenar el servidor. Entonces, no es la idea. La idea es que ustedes creen archivos más bien pequeños. Uno o dos megas por cada módulo. Entonces, se supone que en el módulo uno, digamos, del curso, pues hay unas diapositivas. Ok. Eso jala un megas, dos megas. Para el siguiente módulo de estas diapositivas, entonces, suben otro bloque de diapositivas y así, por pedazos. No, la idea es que suban bastidas de esa forma. Luego, pueden aplicar carpetas para agrupar archivos. No, pues están con las carpetas del navegador. Exactamente igual. Luego está el tema de libros. Sí, los libros pueden subir PDF, el curso Word, ¿no? De forma lo que requieran. Hay páginas de texto que son básicamente para indicar algo a la gente, de repente llenar algún contenido y en esa página de texto se pueden combinar, Videos con imágenes y textos. Realmente son bases de lecciones, ¿no? Entonces, en la lección número uno dejan sus contenidos, sus textos, sus imágenes. Entonces, el tema de páginas web, podemos dar direcciones en internet, indicarles, ¿no? Oye, ahí está el vídeo en YouTube, les dejo la dirección. Es otra forma que pueden hacer y elementos multimedia que pueden ser audios, por ejemplo, pueden ser también videos. Ahora, los vídeos que recomiendan que lo suban a YouTube o a Vimeo, porque hay otras plataformas y luego de ahí ya lo pueden utilizar. No recomendaría mucho que lo hagan, que suban directamente el vídeo al servidor porque es muy pesado, va a consumir demasiado el servidor. Entonces, no, mejor escribir el vídeo en YouTube. Se recomienda que un vídeo oculto para que no lo vea todo el mundo y ya está. O Vimeo que permite poner claves a los vídeos. Entonces, puedes subir un vídeo, ponerle claves y solo aquellos que tengan el sistema pueden acceder. Y ahora es el tema de actividades. Las actividades son interactivas, ¿bien? Lo que son actividades es para que el alumno interactúe. Pueden ser bases de datos que ustedes pueden definir, ¿no? Qué cosa quieren poner en la base de datos, de repente un listado de nombres, términos extraños, no sé. Ustedes dicen. Los chats que son online, que pueden participar todos a la vez. Consultas que cuando dejan una pregunta ahí, un cuestionario, puede ser con nota o sin nota, una encuesta. Unas encuestas pueden definir ustedes que, por ejemplo, en las encuestas sean sin poner los nombres, ¿no? O de repente sí pongan los nombres. Entonces, puede ser para evaluar, por ejemplo, al docente. Entonces, yo al final del curso puedo poner una encuesta qué les pareció el curso, tal, el docente qué les pareció, tal, cosas así puedo, por ejemplo, poner en la encuesta. Los foros son para dejar preguntas, ¿no? Y ahí los usuarios participarán en las preguntas. Esto sirve mucho, por ejemplo, para lograr que el alumno participe. Entonces, si yo quiero generar participación, lo hago a través de los foros. Y luego está el tema de tareas. Las tareas usualmente se dejan con una fecha. Entonces, hay una fecha de entrega, tope, límite, fecha y hora. Entonces, yo puedo indicarles a los alumnos que tienen que entregar el trabajo desde el día de mañana a las 2 de la tarde, por ejemplo. Pasada esa hora, yo podría asignar que puedan entregar tareas, pero me indique el sistema que entregarlo tarde o puedo cerrarlo por completo y nadie más me entrega las tareas. Las lecciones son muy simples de las tareas. Luego están los talleres, que básicamente es un listado de actividades. En la wiki que son palabras para buscar, o sea, pueden ser por ejemplo términos raros, términos técnicos, van en la wiki. Ahora, el tema de formatos. Lo que son imágenes, yo recomiendo tres formatos. Los formatos suelen ser web. JPG, que suelen ser las fotos, PNG, que suelen ser esquemas, bocetos, logos, y GIF, que pueden ser animados, por ejemplo. El peso es nomás de 500 kilobytes. Un JPG que usted con un celular usualmente no pesa más de esto, o si la imagen fuera muy grande, puede usted reducirla con Photoshop o algún otro sistema y bajarla de peso. Porque una imagen de 2 megas, muy, muy grande, no entra al monitor, es demasiado grande, entonces yo recomendaría nomás de 1.200 pixeles en cuanto al ancho de la foto. Más allá de eso, es difícil que la gente lo pueda ver, no tiene sentido subir una foto demasiado grande. Documentos, PDF o PPT, lo usual es usar PDF porque no se copie las diapositivas, no se copie con PPT sino con PDF. Y cuando al peso, pues nomás de 5 megas, no busquemos que lo sean archivos demasiado pesados.